No, está diezmada Esther Moreno, está muy diezmada, ahora le cae con la guillotina y qué es lo que va a pasar, qué es lo que puede pasar Arturo Pues la rendición parece todo indicar, pero mira cómo la está afianzando con todo Uno, dos, tres, reina de reinas, es una ruda, reina de reinas